para antes de la fiesta, Baltasar, que recién lo vimos emocionado por el tema... Entiendo que más que la decepción son los comentarios de las redes sociales, que entiendo que mucha gente le escribía cosas malas, qué sé yo, como todos. Baltasar se manifestó en contra de la producción porque dice que no le dieron ni siquiera un sanguichito de miga por ser el que quedó segundo en En Reality. Vamos a ver esto. Una vez... Ah, acá, acá, mirá, acá. Me pareció totalmente injusto, pone acá un usuario que se llama Lautrolo. Ok, ok. Ok, ok. Pero va, vamos a empezar desde arriba. Bueno, aprovecho este hermoso día de sol para volver a agradecerles por todo el apoyo. Por otro lado, mencionar que ya terminó el programa. No guardo rencor con nadie que no me haya votado, aunque quizás no concuerde, pero es muy difícil estar ahí y decidir el futuro de una persona. Entiendo que, bueno, la gente que como es que no lo votó para que sea ganador ayer, como vimos los votos de cada una de las personas, de los 12 jurados, nada, con esas personas que no lo votaron y que evitaron que él sea el ganador, no le tiene rencor porque entiende que quizás no era muy difícil de decidir el futuro de una persona en un papelito, ¿no? Pero nada, con este comentario, con este comentario, la gente, una persona puso, me pareció totalmente injusto que ni siquiera un premio te hayan dado por el segundo puesto, mínimo un viaje, algo, qué sé yo, algo, algo. Y acá Baltasar responde, y sí, yo con irme a Mar del Plata en enero estaba. Es que, chicos, no le dieron nada. No le dieron nada, nada de nada de nada. Es lo que, nada de nada, nada. Ni siquiera, ni siquiera, qué sé yo, una caja de habanet, una caja de 12 de alfajores habana, nada, una miseria, no hay nada, ni uno sanguchito que no era paleta, era japaleta, todo berreta, todo berreta, nada, pura miseria. La gente diciendo, chicos, ¿cómo puede ser que no les hayan dado nada? Los de Gran Hermano nos tienen reacostumbrados. Y uno se quejaba más aún porque los ratas impresentables, que encima ganaban millones de pesos con las votaciones de la gente y con la publicidad, que después uno se enteraba que los chicos ganaban 5 pesos locos por mes con la excusa de que vivían en una casa de 3.000 metros cuadrados, con luz, con comida, con cama, con jacuzzi, con spa, con esto y lo otro, la excusa era que no le pagábamos nada. Están bajo esa misma línea. No, no hay plata. Lo que pasa es que no quieren, no, son ratas. Y acá la gente le preguntaba por lo menos, ¿les pagaban? ¿No se preguntaron nunca eso? Si los participantes de Survivor le pagaron en algún momento cuando estaban participando allá en Colombia, en la isla, ¿les pagaron por participar o iban gratis para vivir la experiencia y ya está? Pero te pagaron por participar y ganaste un poco más que aquellos que se fueron antes. ¿Por qué? Porque entendemos que hay participantes que se fueron en el puesto 2 y él quedó en la final con Eugenia. A ver, por estar tantos días en el reality, ¿te pagaron algo? Porque entiendo que el que estuvo una semana, qué sé yo, que agradezca. Las piz que yo chupo, decía Sol Pérez. Y él que responde, una vez que se llega a la unificación, cobrábamos todos lo mismo desde FIO hasta yo. Otra denuncia más. Tremendos ratas. Tremendos ratas, los de Survivor, Telefea y La Mar en Coche. Una vez que se llegaba a la unificación, o sea que ni siquiera los que estuvieron primeros. Una vez que se llegaba a la unificación, cobrábamos todos lo mismo desde FIO hasta yo. Hasta el mismísimo subcampeón, o en este caso hasta la campeona que fue Eugenia. La gente diciéndole, no, se puede ser más rata, jodeme, y vos comiendo cocos. Sí, no, no, no. Era, a ver, más allá que en reality era de supervivencia. Está bien, no podían comer nada. Lo rebanco a eso. El tema es que depositarle algo en una cuenta bancaria. Porque se hacen millonarios, o continúan siéndolo, porque ya el canal es millonario. Pero continúan recibiendo millones por la participación de estas personas. Está bien, nadie les puso un chumbo en la cabeza para que entren en reality. Pero por una cuestión de humanidad. Son empresas, son productos, son empleados. Y les chupa un huevo. ¿Nos vamos a la fiesta?